en la tele abuela eternamente amándonos en avances Paula le explica a Martina lo que pasó con Titi de cómo ella abandonó a los padres en el accidente de coche más adelante Eva trata de explicar lo que le pasó a Amanda luego de recibir la noticia Martina confronta a Eva y se supone que la excusa de Eva es que ella estaba protegiendo a Paula por ser tan pequeña más adelante Eva también trata de explicarle todo a Paula pero Paula en su mirada no tiene nada de aceptación por la historia porque además hay demasiados huecos lo que me lleva a preguntar si Paula la va a perdonar y parece que no van a llegar a un acuerdo a tan solo una semana del final así que cómo terminarán las dos pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video